Estas son algunas curiosidades de Isidora Vives. Es una actriz, influencer y estrella de las redes sociales. Nació el 28 de septiembre de 2002 en Concepción, Chile. Es el Ibra. Y mide 1.65. Su Instagram es ajovaytivives y cuenta con casi 2 millones de seguidores. Y sus personajes son. Alicia Lascurain en Mi Corazón es Tuyo. No Salía en Despertar Contigo. Elizabeth en Señora Acero. La Gamer Miranda en Si Nos Dejan. Y Natalia en Mi Secreto.